Benjamín traiciona Tracy Lobo contándole todo a Lucas Manzani y Bernardo Castillo Se fue a reunirse con Aurelo Casillas, en estos momentos quedan fuera de cualquier operativo con la DEA La soberana está jugando con fuego y muy pronto se puede quemar, Aurelo Casillas sigue desconfiando de ella Berenice Humada revisa el computador de su esposo el gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Rosales Dándose cuenta fue el quien mató al médico Jasbeck y mandó a matar a la periodista Carla Uzcatequi Ángel le sacará mucha información a la Tata Guerra sobre la familia Casillas para darle un duro golpe en la inauguración de su negocio Milagrito Con la información que tiene en su mano Fernando Aguirre preparará una estrategia para atacar por sorpresa a la familia Casillas Corina Saldaña por fin despierta del coma, menciona el nombre de Aurelio Le promete vengarse de lo que le hicieron con la información que le brindó No le gustó mucho la noticia a la soberana Buscará la persona que le disparó, tú tranquila y yo nervioso Muchas gracias por ver mi contenido, regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos en el próximo Spoiler del Señor de los Cielos 8 Gracias por ver el video